¡Hey, muy buenas a todos, guapísimos! Vamos a probar un poco de Fockblocks Estamos con el Zeraltics, ¿no? El chico de las remontadas, el chico de las remontadas, ¿qué nos dices? Chico de las remontadas El cohete humano Alias, el cohete humano Estamos grabando una escena, ¿no? Ok, corte, corte Eso fue bueno, eso fue bueno chicos Sí, eso fue bueno Creo que obtenemos un ángulo amplio y terminamos, ¿no? Sí Ok, ¿cuánto? Un poco más No entiendo hijo, pero tú también desmayaste, ¿o no? Ah, sí, 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 desde mi punto de vista Yo soy el que tú eres Ok No pasa nada, no pasa nada Oye, escuché golpes Ah, ¿como de una puerta? Sí Ah, esa cosa sí me saca de onda Pero no, 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 es un monstruo Si escuchas el ritmo o también ayuda Es el monstruo No, 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 no ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay! ¿Tú has visto flechas? Ay... Veo el monstruo, eh, veo el monstruo ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Escuchaste? Digo, ¿escuchaste? ¿Silvaste? No, yo no, yo no, te digo, es el monstruo, es el monstruo No hay que chiflar, por eso te digo ¡Aquí lo tengo, güey! Aguanta, 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 aguanta O sea, o sea, está como buggeado, güey A ver Aguanta, lo que yo estoy siguiendo las flechas y... Me voy bien ¡Echo sus pasos! ¡Ay! Es que ese Screamer, ese Screamer, la verdad Hijo de, echo sus pasos, está cerca de mí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Te moriste? Sí, güey Sí, verdad, no, justo Uy, ¿habías encontrado la salida? Uy, man Sí Bueno Picale, y de ahí, como que te sale y ya, picale, aguanta Eh, viene, 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 la estrella Cuidado ¿Cómo voy? Uy Viene por mí, viene por mí ¡Oh! ¡What the! ¡Nos manos, mira! Eh, vamos, entonces ¡Oy! ¡Ay, Dios! ¿Por qué sales del agua así? Oye, no podía salir Sí, es que el primero sí está más difícil, el segundo Aparte, el segundo es menos ruidoso O sea, es un poco más, o sea, es como Menos ruidoso igual a más peligro, pero Te da menos miedo Pues escuché como una bocina Ya está verde, ya está verde Ah, entonces sí, 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 corre, corre, corre ¿Qué hago? Entra, entra, entra ¿Al agua, al agua? Sí, sí, sí Pero no veo nada No importa, no importa, baja, tú baja Ya salí ¿Qué? Ah, wow Está rara, ¿no? La salida, te digo Ya, eh, agachado, agachado, agachado Ahí viene Y me volteas a ver Buenas, buenas, buenas Buenas Un permiso Propio Ese güey está bien pendejo Corre, 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 corre No mames, hijo No mames, no mames, estuvo buenísimo Buenísimo Este güey está dispensado, fuckery Te mata güey Te mata güey Minuto veinte, hijo Anótalo, anótalo Ay, mételo, anótalo No hay nada Ah, tenemos que encontrarla aquí Y que no nos persiga el perro, ¿no? Sí, sí, sí Aquí está Aquí está Ya encontré el último, ya me encontré el último Agas, 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 agas Agas, 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 sí Ay ¿Y ahora dónde? Para acá, para allá De regreso, de regreso Escúchame, escúchame No Uy, apete Córrele, córrele Tengo que buscar unos botones Entra a los esos y busco botones ¿Tú botón? En cada sala creo que hay un botón No entres ahí, eh ¿Por qué? No, sí, entra, mira Pero ahí viene No ves así, corre, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Es que, híjole Es que iba a correr, se paga Oh, la verga Tengo, ni dejo No nos deja avanzar, güey No, me está cambiando, eh Ahí está, hijo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Oh, la verga Oh, la verga Iba a correr Ok, ya vi Ya, ya se abrió Quién sabe, Kimberl, ya se abrió No, pendejo No, pendejo Dice ese güey, aquí dice Espérate Uy, está temblando mucho esto Soy ese No, pendejo Qué pedo Qué tranza Me llegué Exit, exit Bien, bien, bien Carquis y monstruos ¿Estás viendo la cinemática? Sí No veo nada Fuck No puede ser, si se te golpea y todo Ya me vio Ya me vio Ocultate, ocultate Ya me oculté No digas cosas, no digas cosas, no digas cosas Sí, sí Pasó enfrente de mí, güey Uy, pero tiene lámpara el mamón Sí, es la mía Es la mía No digas cosas ¿Estás? Los casilleros, ¿para qué? Quién sabe, te digo que no sirven Que me mató Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ven por mí, puto A ver si muy salsa, hijo de la verga A la máquina se iba Vámonos, nalgaito, role Vámonos No puede ser... No No Jejeje Oh ¡Ay, quítate! ¿Qué? Ah, me agarro a mí Jejeje Ahora Ya encontré, ya encontré No veo nada Nice Bien, 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 bien Manejo Jueguitos Güey, esto lo había visto en un video, güey Jueguitos Sí, güey ¿Qué hiciste? No sé ¿Cómo no sabes? No veo nada Ahí no Ah, me metí a unos túneles, güey Supongo que... Salimos Se salió el corazón Los... Eh... Ahí viene, creo Las, las, las estas Los casilleros Los casilleros Ahí viene ¡Hola, verga! Si es grande Sí Yo creo que a la de tres Míralo, míralo Yo creo que a la de tres abramos Y corre por enfrente Va Tu cuenta Una ¡Ahora! Ahí viene unos focos rojos ¡Corre otro casillero! ¡Ay! ¿Qué fue su chazo? Me mató No digas eso ¿Cómo que focos rojos? Yo no vi nada, güey Sí, unos focos rojos ¿Pero caminaste de derecha? Sí Sí ¿Puedes aparecer? ¡Ay! No puede ser ¿Qué pasó, hijo? Aparecí, apareció uno al lado mío Güey, yo tengo a... Escucho como a tres Sí, creo que no son... No son doce No son doce Güey, tengo a todos acá, güey Mejor encuentra algo tú Ya encontré, te digo Encuentra más cosas Más Más, quiero más Bueno... Así que ves una llave y me avisas Me voy a arriesgar por los bomberos, hijo ¡Por los bomberos! ¡Ohh! ¡Cámar bomberos! ¡No! ¡Mira nomás! Oye, creo que se buggeó Digo que se buggeó, mira, mira, espérate quieto Justo atrás de ti tienes a uno, güey ¿Lo puedes ver? Eh... no A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Ahí, justo ahí enfrente hay uno, güey No veo nada Y ahí te está viendo, güey ¡No vayas a caminar hacia allá! O sea, está... está... está estático, güey Si quieres salir es ahora Están a tu izquierda los dos ¡Ya te siguen! ¡Métate al casillero! ¡Ya casi te alcanzan! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Moriste? ¡Ya! ¿Ya perdiste? ¡Ya! Pues bueno, señores, estuvo bueno, ¿no? ¿Estuvo bueno, no, Celtics? Sí, estuvo bastante bien Logramos... como campeones ¡A la mierda, güey!